Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Y llegó el momento, señoras y señores, del Gana Machín. Y yo tengo adentro mucho, mucho dinero volando. Óyeme, si este verano quieres irte de crucero, quedarte alrededor de la isla y pasarla de show con tus panas, participa en tu verano 100x35, sí, tu verano 100x35. Mira, te trae premios brutales. Solo tienes que comprar dos productos fillers o de las marcas participantes y subir la foto de tu recibo en www.tuverano100x35.com. Además, con cada participación aportarás un dólar a la organización Scuba Dogs Society. Y mira, escúchame bien, para la limpieza de nuestras playas, que es bien importante. Así que participa y gana, que tu verano 100x35 viene paquiao de premios. Sube la foto de tu recibo de compra de las marcas participantes a www.tuverano100x35.com. Y participa a www.tuverano100x35.com. Muy bien, venga para acá la participante, Emilia. Buenas noches, qué bueno que está con nosotros. De San Juan. De San Juan. ¿Y con quién anda por ahí, Emilia? Solita. Anda solita. Emilia, pues yo tengo unos ciertos y falsos. Por cada cierto y falso que usted me conteste, le damos 10 segundos allá adentro para que se lleve mucho dinero en la cara machín. ¿Está bien? Ok. Ok. ¿Preparada? Sí. Ok. ¿Lista? Sí. Muy bien. Emilia, ¿cierto o falso? Quiero que todo el mundo juegue en su casa. ¿Cierto o falso? El pueblo de Juncos se conoce como la ciudad criolla. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Falso. ¿Ese es falso? Muy bien, porque se le conoce como la ciudad del Valenciano. ¿Eso? Muy bien. Próximo, cierto y falso. Emilia, San Lorenzo pertenece a la región geográfica del Valle de Caguas y parte de la Sierra de Calleí. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Es cierto. Es cierto. No, oye, ese es falso. Yo creo que ese es falso. No, pues es cierto, entonces. Cierto, cierto. Cierto. Es cierto, es cierto. Sola. Sola, muy bien. Ok, ok. Emilia, me tiene confundido. Ok. Tiene 20 segundos. Vamos bien. Ok. Emilia. Puerto Rico tiene más de 4 millones de habitantes. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. No, es falso. Es falso. 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 Es falso. Muy bien, muy bien. Tenemos tres puntos algo ahora. Algo así. Próxima. El escudo de Puerto Rico aparece el cordero sobre un libro con 10 sellos del apocalipsis. ¿Cierto o falso? Cierto. El escudo de Puerto Rico aparece el cordero sobre un libro con 10 sellos del apocalipsis. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Pero me dijo falso? No, es cierto. ¿Pero lo ha cambiado ahora mismo? Es falso, entonces. No sé. Yo estoy preguntando nada más. Pero es falso. Falso. Sí, falso. Falso. ¿Lo dejas ahí? Sí. Es falso, muy bien, porque son siete sellos, siete. ¿Cómo bien? Lleva 40 segundos. Está bien, vamos para allá. Dentro de los ritmos musicales de la bomba puertorriqueña podemos encontrar el holandés, el sicá y el yubá. ¿Ese es cierto o falso? Yo creo que ese es falso. Es cierto. Es cierto. ¿Ese es cierto? Estoy preguntando, yo solamente lo estoy mirando. Bueno, pues, es cierto. El holandés, el sicá y el yubá. Dentro de los ritmos musicales de la bomba puertorriqueña podemos encontrar el holandés, el sicá y el yubá. ¿Cierto o falso? Cierto. Es cierto, muy bien, muy bien. Tiene 50. Sola, sola, sola. Vamos para la otra. Dicen. En Puerto Rico existen cuatro especies nativas de manglares. ¿Cierto o falso? Cierto. Es cierto, muy bien, muy bien. Tiene 60. ¿Quiere la ñapita? Sí, sí. Ok. Esta es la ñapita. Para darle un minuto diez. La estructura rocosa de la cual se originó la leyenda de la piedra del perro o el perro de San Jerónimo estaba ubicada en el pueblo de Aguadilla. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. ¿Y dónde era? En San Juan, creo. ¿Ese es falso? Muy bien, tiene la ñapita, muy bien. Bueno, Emilia, venga para acá conmigo. Yo necesito, Emilia, mire, hágame caso para que lleve mucho chavo. Usted trate de hacer, mire, coge el dinero para arriba, lo eche donde usted quiera, los bolsillos. Trate de hacer así, mire, escogerlo. Vamos allá, Emilia. ¿Está bien? Va a tener un minuto diez segundos. Emilia, buena suerte. Un minuto diez segundos. Comenzamos. Ya nos fuimos. Vámonos. Emilia, estamos listos. Ahí viene por ahí. Prendió. Prendió, ahí viene por ahí. Dinero volando. Ahí está, dinero para el verano 100 por 35. Uy, mira cómo están cogiendo los chavos, Alex. Ahí está, ahí está. Vamos, recoge, recoge dinero, recoge. Ahí está. Le quedan, señores y señores, 40 segundos, Jedy. Quedan 40 segundos y usted puede entrar a tu verano 100 por 35.com para enterarte de mucho más. Quedan, quedan, quedan casi 30 segundos. 30. 30 segundos, vámonos. Hea, cogió mucho ahora, cogió mucho. Apretó, apretó, Jedy, apretó. Viene 24, 23, 22. Le quedan 20 segundos. No le queda nada. Está pelando la máquina, se está llevando un montón de chavos. Sigue cogiendo. El público cuenta conmigo en este momento. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Mi amiga, venga para acá. Yo voy una pausa, cuento todos esos chavos y vengo rápido. Gracias, Emilia. Vamos a contar los chavos. Venga conmigo. Hay mucho dinero, mucho dinero ahí. Y lo que falta por regalar en Puerto Rico gana. El público, el público. Hey, 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 hey. Pasándola bien, Puerto Rico gana.